Seguimos con más de la máxima radio show Señores, hay Hay cosas Atroces y hay cosas Asquerosas Y hay cosas que realmente Indignan Pasó creo que hace dos días Arrójenme luz si estoy mal Esto fue hace dos meses El hecho, pero ayer el video Yo estoy hablando del video que se hizo viral Que todo el mundo lo vio a través de las redes sociales Un Video donde sale Este líder espiritual Que incluso le dieron Un premio Lovel de la Paz Lovel de la Paz hace un tiempo Que es seguido Por mucha gente En su Instagram tiene 2.1 millones de seguidores Aquí lo veo Y es muy aclamado De su zona Ese es el título que se le da El Dalai Lama Este video Que de verdad Los repugno Y todo el mundo A través de redes sociales También lo hizo Vi mucha gente publicándolo Un niño Seguidor de él Fanático de él Imagínate espiritual De esa misma Religión Se acerca A este señor Para llamarlo así Si se puede llamar así Y lo hace Obviamente Como para tener un acercamiento Con él Este Le pide Un beso en la boca O sea Lo toma de la mano El niño se ve Como Como confundido Con esta acción Que está haciendo él Se ve como 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 rechazando esta acción Pero al final Lo logra Le da un beso En la boca Pero aparte Del beso en la boca Que le da el niño Le pide Que le Le chupe La lengua Yo no puedo Ni siquiera ver Ese video De los rastreros ¿Qué es lo que Está pasando A la humanidad? No yo lo quiero saber ¿Qué es lo que Está pasando Al padre ¿Qué le está pasando A la gente Que estaba ahí Ustedes veían Como la gente Se reía Mientras estaba sucediendo Todo esto Y aplaudían O sea Estaban apoyando Estaban respaldando Esta acción De este señor Yo tuve la oportunidad De verlo Y de verdad Que para mí Fue asqueante Eso no es defendible No es sano No es prudente No es Lo propio Una persona Que ha pregonado Amor incondicional Una línea Obviamente Que muchas personas En el mundo La siguen Del budismo Pero me pareció Asqueroso O sea ¿A dónde Vamos a llegar? El lenguaje corporal Al propio Del niño Ante una situación Que él no se esperaba Obviamente Como una sorpresa Te lo decía Porque el cuerpo habla O sea Ver aquello Yo dije No O sea Despiérdenme De ver la boca Que tú no puedes Sí Porque el niño Lo que quería Era un saludo Él fue que le dijo Al líder Que quería un saludo De él Y él lo para Aunque Que en esta cultura Del tibet Esto es Como Muy normal Que saquen La lengua Como muestra De un saludo Pero no hay Ningún caso Que indique De que Se bese La lengua Que se chupe La lengua Como él quería O que se den besos Eso no está Que saquen La lengua Como muestra De un saludo En esa cultura Es normal Ahora bien Que tú pongas El niño Y que chúpame La lengua Y no solamente eso Sino que todos Los que estaban ahí Murieran de risa Y aplauso Ya eso es otra Locura Fuera de lo natural Sienten que están Frente a la presencia De una persona De un Dios Como si fueran nosotros Teniendo aquí a Jesucristo De frente Tú entiendes Y Jesucristo Lo alaban Chúpame la lengua Yo no voy a chupar La lengua a Jesucristo Porque Jesucristo Es el que sabe Mira La sumisión De las religiones Que la gente asume Esa viene No es fanática Es una locura Se han visto tantos casos De pastores Que le dicen Y padres Y sacerdotes Que Dios me dijo Que te voy a bendecir Por medio de esto El ser humano De por sí Siempre va a tener Esa necesidad Sexual Que es totalmente normal Porque las hormonas Corren Entonces Imagínate tú Esta persona Que el título Dalai Lama Se designa Desde que tú naces Hasta que tú mueres O sea Él está siguiendo Esa religión Y él O sea El título Se le otorga A la persona Que supuestamente Controla tanto la muerte Que sabe dónde va a renacer Entonces ¿Qué pasa? Él dice El día de mañana Yo me voy a morir En tal fecha Yo voy a renacer En tal sitio Busqué un niño Que va a nacer en tal sitio Y es el próximo Dalai Lama Él me lo hace Él me lo hace Eso es un hijo mío Y yo sé que Le voy a decir En qué día Y a qué fecha Y a qué hora Él se va a morir Para que tú Tenga una idea Tú entiendes Entonces Si una persona Que la han prohibido De tener todo tipo De relación Desde su nacimiento Hasta esa edad Que él tiene que tener Como 67 años Creo que fue que vi Es una persona Que no es normal No es normal Que desde que tú Nazca Te cojan Te metan en un monasterio Y te digan Que tú eres eso También yo creo Que él está muy viejo Para tener esas exposiciones Al público Porque recuerden Que ya Ese tipo de personas Con esa edad Tienden a ser senil O sea A cambiar las cosas A nublarse O sea Yo creo Que hay que analizar No hay que analizar Desde que te dicen Tú reencarnaste En tu historia fulano Y te ponen en un sitio Porque el simple hecho De que esto se haga Público Cuando también había cámaras Eso me deja a mí Dicho Conchale Que se hará privado Si eso tú lo haces Público En donde está todo el mundo Y te están grabando Y dice que Que él acostumbra A esos juegos graciosos Incluso cuando hay público Y hay cámaras Y que juego Eso es un juego Si tú me dices a mí Que era una tipa Que estaba buenísima Que el Dalai No se aguantó Y la chula Y yo te digo Está bien Una tipa Pero así sea una niña Es pedofilia Es pedofilia Es pedofilia Pero que son unos ratreros Pero más ratreros El papá de ese muchachito Porque es el que yo le he hecho la culpa Y ya dice que con una disculpa Ya todo quedó ahí Dice que con una disculpa Que dio Dalai Lama Ya todo quedó ahí Esa gente usa como unos jarrones Como de barro Yo lo digo un jarrón de eso De barro Es lo que te digo Y es una cultura rara Porque ese tipo Nació en el 1940 Y todavía Nunca ha besado a una mujer No ha experimentado lo que es Yo le dije que él tiene Como 165 millones de dólares Pero él una vez Una filosofía así Cargada de mucho Cuando él muere Se la llevan al próximo Que él diga Voy a nacer en tal sitio Voy a arrancarlo en tal sitio Y le llevan toda su fortuna Al nuevo Una filosofía De vida bastante hermética Y llena de magnetismo también O sea Esa gente Irse a la punta de una roca Y practicar el silencio Por 5 años 10 años 15 años Eso es para ellos En el Tibet Y mira que él en una ocasión Tuvo también problema En una polémica Monges tibetanos Porque había hecho Comentarios sexistas Y ahora viene Y sucede esto Y todo pasa Estoy chupando la lengua Vitaly Mira muchachos Que asco No puedo hacer Tres parejas A la gente que le gusta Perdón Permiso Repítale la fortuna Del Dalai Lama A Vitaly 165 millones de dólares Ahora mismo Lo tienen en la cuenta No diga que la van a buscar Que se yo Que están ahí Que están en la cuenta A parte de la propiedad De los chicos De nacimiento Que asco Por hombres como tú Es que te daña la sociedad Que creen que Porque tú tienes Todos los cuartos del mundo Las mujeres tienen que hacer Lo que ustedes le de Su margen de la gana Ustedes no son Osado En el día de su cumpleaños Osado de tu padre Vino ayer de Montecriti No sé yo que he repetido aquí En reiterar las ocasiones Que yo no estaría Con una gente pobre O que esa niña Cumpleaños Y vino ayer de Montecriti Y pasaba en su cumpleaños Para ir buscando paz Sí Pero ella que ha hablado Su vaina aquí Tú no puedes Feliz cumpleaños Vaya y vea el video nuevamente Que yo Vaya vea Con todo el cumpleaños Mira Hablando señores De otra cosa Que sea más agradable Que ese tema De ese viejo No es humilde Yo quiero darle Ya dos piedras Realmente Yo quiero aconsejar A nuestro amigo Ángel Dior Matayu Tú que eres más amigo ¿Y qué tiene que ver Ángel Dior He visto este caso En los 15 años Que tengo trabajando Con la música urbana Repetirse Varias veces Y tú no puedes Esperar a volver Para que no sea Que haya tu consejo Ahora El día de total de 7 No vengo mañana Yo no quiero hablar De ese Yo no quiero hablar Yo no quiero ni hablar De esa vaina Un lunes Un lunes A la casi 10 de la noche Tú quieres agarrar Vamos a seguir hablando El de la de la Vamos a seguir hablando El de la de la Yo soy Ángel Dior Y yo no tengo cuenta La casi de la de la Vamos a darle Yo soy Ángel Dior Y yo estoy en mi casa Y me dicen a mí Me llaman Mira Ahí está Michael No Va en radio Que te quiero dar un consejo Y yo ¿Y quién es Michael No? Vamos a seguir Lejando el de la de la Porque ya está De cumpleaños No le voy a responder Mía Para más Dios mío Señores Más con lo que le dijo Ya es caro Ahorita Ya está bueno No me la puede maltratar Más hoy Y ahora aguanta Un maltrato Más No Caro no me dijo nada Caro quería dejarme Envergüenza Que son cosas diferentes Ah bueno Envergüenza no Lo que pasa es que si tú eres freca Yo soy Nadie se ha metido contigo Y aquí sabe la gente Que tú eres fresquísima Porque tú te has metido Con todo el mundo Y adivina que Voy a decir algo en cámara Entonces si yo me quiso Tú sabes por qué Yo me he metido Con todo el mundo aquí Y yo nunca me he metido contigo No es porque yo no te tenga miedo Es porque yo conozco tu boca Caro grito Ah bueno Entonces yo en ningún momento ¿Cómo tú me me No, 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 no No, no No, no Mira que es lo que pasa Que cuando Cuando tú me vas a decir algo Yo te voy a decir a ti Como que no Que lo que tú estás diciendo es mentira Yo no te dije que lo que tú dijiste es mentira Prácticamente Prácticamente Usted lo cogió por ese lado Tu reacción fue como ¿Cómo así todo? ¿Cómo de a mí? Claro, normal Como hicieron todo Porque yo estoy hablando Usted se quiso ir conmigo Yo tengo mucho cuidado De lo que yo digo Cuando una persona es muy amiga mía Mucho cuidado Pues bueno Aquí todo el mundo Tú le has faltado el respeto Y a ti todo el mundo Y a ti no Y que tú te la estás cobrando A mí nunca me he faltado el respeto Te pagaron para cobrar ahora a favores No mi amor No porque Mínimo que tú me estás tirando vaina a mí Sin yo me teme contigo Mínimo Yo no entiendo Yo no le dije nada a mi hermana Para responder Mi hermana Yo solamente le dije ¿Y dónde tú vas a gastar 10 mil dólares? Mínimo tampoco Michael tampoco Y Matayubio tampoco Mi hermana Pero nadie le faltó el respeto a usted Entienda eso Y ve el video No te en ningún momento Señores ¿De dónde gastaste? ¿Y dónde tú vas a gastar esos 10 mil dólares? Pero he gastado María Ahí se ha gastado Pero todo el mundo aquí lo sabe Caro grito Pero estamos hablando de un tema normal Nada Había que subir Y la hermana Con tener que ir a todo el mundo A una reca A una reca falta de respeto Y no No te vado a perderte el programa ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.